Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de las escuderías Alfa Tauri y Renault que también van a hacer un test antes del Gran Premio de Austria y bueno, como sabemos el conjunto italiano con domicilio en Fansa lo va a hacer con su monoplaza de 2020 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Durante el día de hoy se ha conocido que tanto el conjunto galo Renault F1 como el italiano Alfa Tauri se van a unir a la lista de equipos que van a realizar una prueba antes de que arranque la temporada, antes que se dé el pistolazo de salida a la temporada 2020 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria con el único objetivo de recuperar sensaciones y acostumbrarse a los nuevos protocolos de seguridad. Bueno, siguiendo los pasos de la escudería Racing Point, el equipo con domicilio en Fansa, me refiero a Alfa Tauri que anteriormente se llamaba Toro Rosso, será el segundo que ponga sobre el asfalto su monoplaza de hoy en día, aprovechando así su segundo Checkdown o Filming Day, día de promoción que tiene permitido por reglamento una sesión que va a tener un kilometraje limitado a 100 kilómetros sobre la pista de Imola y bueno, esta sesión servirá para que todo el personal del conjunto Alfa Tauri se ponga al día con los nuevos protocolos de seguridad antes de que comience la temporada el próximo día 5 de julio con el Gran Premio de Austria. Bueno, según ha informado el medio Motorsport, se espera que dicho test vaya a tener lugar el día 24 de este mismo mes, aunque todavía se desconoce el piloto que va a tener el privilegio de pilotar el Alfa Tauri AT-01. Bueno, bueno, y además la escudería Renault va a poner en pista el RC18 de la temporada 2018, bueno, mientras que el ya mencionado Alfa Tauri se ha decidido por una prueba limitada con su actual automóvil, el equipo con domicilio en Enstone ha preferido realizar un test privado con un kilometraje ilimitado pero con uno de sus automóviles antiguos, en concreto el RC18 de hace dos años, tal y como lo hizo la escudería alemana Mercedes a principios de la presente semana en Silverstone. Bueno, el circuito elegido por la escuadra gala no es otro que el trazado que va a abrir la temporada, el RC18 va a rodar durante los días 16 y 17 de julio en el Red Bull Ring, durante el primer día va a ser Daniel Richardo quien estará a cargo de manejar el auto, mientras que la segunda jornada será para el francés Esteban Ocón, dos días que servirán mucho a la escudería Renault de cara al arranque de la temporada en Austria. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.